En este vídeo vamos a ver cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Como un breve repaso a los vídeos anteriores, recuerda que el teorema de Pitágoras solamente se puede ocupar en rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Además que tenemos la característica de llamarles catetos a sus lados, este podría ser el cateto b, este podría ser el cateto a. No hay ninguna diferencia entre si a este le llamamos a o b. Sin embargo, a la hipotenusa, que es la diagonal, la línea que une al ángulo de 90 grados, o la pendiente, de cualquier manera la podemos nombrar, esa siempre la representaremos con la letra c. Y así tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que la suma del cuadrado de ambos catetos me da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Matemáticamente eso se expresa el cuadrado del cateto a más el cuadrado del cateto b me da como resultado el cuadrado del cateto c. Sin embargo, no lo hemos puesto a la práctica, entonces es momento de darle valores a este triángulo para que veamos cómo se puede aplicar el teorema de Pitágoras en la vida real. Supondremos que este triángulo mide 15 metros de base, 9 metros de altura. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, no diría que base y altura, sino le pondría una letra. Llamaría al 9 cateto a. Entonces, 9 al cuadrado será lo que tendré que hacer en este caso. Recuerda, a cuadrada quiere decir que el valor de a se tiene que elevar al cuadrado. A ese le sumaré el valor de b al cuadrado. En este caso, a la base es a la que elegí llamarle b. Entonces, 9 cuadrada más 15 al cuadrado. Eso me va a dar como resultado c al cuadrado, que obviamente es mi x, mi incógnita. Entonces, mi primer paso será elevar al cuadrado ambos números. Ojo, no cometamos el error de confundir el cuadrado con una multiplicación por 2. 9 al cuadrado no es 9 por 2. 9 al cuadrado significa multiplicar el número por sí mismo. Entonces, multiplico 9 por 9. Y así tengo que mi primer cateto daría al cuadrado 81. Y mi segundo cateto, 15 por 15, daría 225. sabemos que ese resultado sería tener c al cuadrado. Entonces, hay que sumarlo. He hecho la suma y he tenido como resultado 306. Ahora bien, es momento de reflexionar y recordar lo que aprendiste en la clase anterior. 9 al cuadrado es 81. Quiere decir que aquí cabrían 81 metros cuadrados. 15 al cuadrado son 225. Quiere decir que aquí cabrían 225 metros cuadrados. Y, por lo tanto, eso hace que en la hipotenusa, si creara mi cuadrado, cupieran 306 metros cuadrados. Pero yo no quiero saber realmente cuántos metros cuadrados caben en la hipotenusa. Yo quiero saber la medida de la hipotenusa. Es aquí donde recuerdo lo que he aprendido de ecuaciones y de operaciones inversas. ¿Qué operación requiero hacer para obtener la medida de la hipotenusa? Si 306 es c al cuadrado, yo no quiero que esté al cuadrado. ¿Cómo le quito el cuadrado? Exactamente, si recuerdas las operaciones inversas, lo contrario a elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Quiere decir que me falta sacarle la raíz cuadrada a 306 y así tendré el resultado. Es muy común que en ejercicios del teorema de Pitágoras tendremos que apoyarnos de la calculadora y sacar la raíz cuadrada y poner sus decimales que nos den en el resultado. Entonces, concluyo mi ejercicio sacando la raíz cuadrada de 306. Y con mi calculadora me encuentro con que da 17.49. Mi resultado tiene una infinidad de decimales. Sin embargo, no necesitas copiar todos. Acostúmbrate a cortar al menos al segundo decimal. Entonces, 17.49 es la medida de mi hipotenusa. Y aquí vemos un ejemplo entonces práctico en el cual el teorema de Pitágoras ha dado resultado en la solución de un ejercicio. ¿Recuerdas el ejercicio de la clase anterior? Este es el que yo dibujé y de hecho, tal vez hasta recuerdes que ya sabemos cuánto mide la hipotenusa. Sin embargo, ahora te lo voy a demostrar matemáticamente para que veas cómo este procedimiento resuelve cualquier problema de teorema de Pitágoras. Es decir, si no lo hiciera así, ¿qué tendría que hacer? ¿Estar haciendo dibujos y estar completando cuadrados? Claro que no, no necesito hacer eso, ya que las matemáticas y mediante la fórmula del teorema de Pitágoras podemos encontrar la solución. Recuerdo mi fórmula, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Mi cateto le daré el nombre de a, esta vez quiero que sea el 4. Entonces, 4 al cuadrado. Mi cateto b, entonces es 3. 3 al cuadrado. Y los elevo al cuadrado entonces. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Quiere decir que aquí caben 16 cuadritos, 16 centímetros cuadrados. 3 al cuadrado, 9, porque 3 por 3 es 9. Quiere decir que aquí hay 9 centímetros cuadrados. Y si recordarás la respuesta, aquí sabemos que nos caben 25 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir con eso? Posiblemente ya tengas la respuesta en tu memoria. 16 más 9 es igual a 25. Pero 25 no es la medida de la hipotenusa. 25 es todo este cuadrado. Y yo solo quiero saber la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, le saco la raíz cuadrada a 25 y así es como se concluye esto. Es un número cerrado, es 5, porque 5 por 5 da 25. ¿Qué quiere decir? Que esta hipotenusa tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de medida. Es así como llegamos a la conclusión de esta explicación. Ahora te invito a poner a prueba este conocimiento con los ejercicios del día de hoy.